Imaginen una cocina hecha con quemadores de lata de soda. Ingeniosos utensilios elaborados con materiales reciclables. La tercera feria de ciencia y tecnología, como recién hemos incorporado el nivel de educación media. Ahí tenemos los links a los cuales nos dirigen las páginas web. Fue una feria de ciencias y tecnología del Complejo Educativo Reino de Suecia en Mexicano. Nosotros, conscientes de la necesidad de nuestros jóvenes, hemos implementado el diplomado en informática y también en el idioma inglés. Entonces la habilitación laboral va enfocada a esas áreas con la finalidad de que nuestros jóvenes salgan capacitados o con algunas herramientas para el ambiente laboral. Más de 300 alumnos de primaria, tercer ciclo y bachillerato participaron en la feria de logro. Nosotros estamos implementando la fermentación de vino. Nosotros tenemos variedades de vinos, son cuatro tipos de vinos. Son de jamalga, tamarindo y de piña y de fresa. Nuestro proyecto es de informática y está basado en la creación de publicidad y de un periódico del Centro Escolar Reino de Suecia. Se puso a prueba el conocimiento adquirido en las aulas, así como la creatividad de los alumnos en base a los proyectos que expusieron. Aquí puede ver usted a todos los jóvenes ocupados y emocionados porque están presentando su conocimiento y esto creo que como padres tenemos que apoyar a nuestros hijos. La feria tuvo como propósito impulsar el emprendedurismo, despertar el interés de los jóvenes en crear proyectos para satisfacer necesidades de un mundo cambiante. Camarógrafo Daniel Pérez, Herbert Aragón, Noticias Cuatro Visión. Camarógrafo Daniel Pérez, Herbert Aragón, Noticias Cuatro Visión.